CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES Venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra Bendecida Señor, honor y gloria a Ti Rey de la gloria Amor por siempre a Ti Dios el amor Unamos nuestra voz a los cantares Del coro celestial Dios está aquí Al Dios de los altares Alabemos con gozo angélica Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra Bendecida Señor, honor y gloria a Ti Rey de la gloria Amor por siempre a Ti Dios el amor Cantemos al amor de los amores Cantemos sin cesar Dios está aquí Venid adoradores, adoremos a Cristo en el altar Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra Bendecida Señor, bendecida Señor Bendecida Señor, honor y gloria a Ti Rey de la gloria a Ti Rey de la gloria a Ti Rey de la gloria a Ti Amor por siempre a Ti Dios del amor Amor por siempre a Ti 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 Gracias por ver el video.